Bien, seguimos ahora sí, vamos a hablar de política en Córdoba y le vamos a preguntar a Gabriela Esteves este desembarco kirchnerista con la versión local del Instituto Patria, que se llama Casa Patria en Córdoba. ¿Por qué no se llama Instituto Patria acá también? Porque el Instituto es la Casa Madre. Correcto. Y después las dependencias que se van abriendo en cada una de las provincias son casas que dependen del Instituto Patria, no tienen independencia. ¿Cómo lo tomó el gobierno provincial a esto? El esqueletismo concretamente. La verdad que no sé cómo lo tomó el gobierno, sí sé que muchos dirigentes y dirigentes de importancia me felicitaron, lo tomaron como un lugar necesario, incluso plantearon que en algún momento se puede llegar a hacer alguna actividad en conjunto. Así que entiendo. A ver, yo creo que todos los lugares que se hablen para debatir, para pensar políticas públicas, para formarse, está bien y hay que celebrarlos. Incluso me saludó y me felicitó un diputado de Cambiemos. Con eso te digo todo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero eso puede ser por cortesía. No, 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 pero con buena onda, como diciendo, qué bueno que se abra esto en Córdoba para ver el debate. Está bien. ¿Es posible hacer una lista de unidad en el peronismo? A ver, si uno piensa en la experiencia reciente de las elecciones en el 2019, uno piensa que sí, que es posible, que es posible acercar distancias, saldar diferencias, pero todo siempre depende mucho de la voluntad política y del proyecto político que se piense en conjunto. Está faltando discutir un proyecto político que se piense en conjunto. Si bien, digamos, el kirchnerismo en Córdoba siempre tuvo dificultades para ingresar, ¿por qué crees que tiene como un techo relativamente bajo? O que lo tuvo, al menos en los últimos años. Sí, yo la verdad que no creo mucho en ese techo. ¿Y en Córdoba? ¿Porque Córdoba es una provincia antiperonista? Sí, sí, no creo que Córdoba sea una provincia antiperonista. Yo creo que hubo, a ver, Córdoba debe ser una de las provincias que mayor concentración discursiva por parte de los medios tiene, y vos eso lo debés saber mucho mejor que yo. Eso también influye mucho en la generación de la opinión pública. Creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que la estrategia en su momento de plantear que Córdoba había sido una provincia discriminada impactó mucho en la sociedad y eso se sostiene de alguna manera. Yo creo que ahora estamos empezando a deconstruir eso, ¿no? Con la cantidad de obras que están viniendo a Córdoba, con el enorme acompañamiento que ha tenido Córdoba por parte del Gobierno Nacional en términos de poder sobrellevar la pandemia, con el acompañamiento económico, con los recursos, con las obras, con los hospitales de campaña, con el refuerzo también para el sistema de salud de Córdoba. Creo que eso que se había planteado en algún momento de que Córdoba era discriminado, de lo que yo discrepo absolutamente, y lo sé porque he sido jefe de la ANSES y sé la cantidad de recursos que venían para la provincia. Yo entiendo que a partir de todo eso, ese camino se está empezando a deconstruir y se está empezando a entender que Córdoba no puede ser una provincia que está aislada del país, que tiene que estar integrada, que hay que pensar un proyecto de país y que todas las provincias para eso son importantes y Córdoba es central. Es que Arendtis da la impresión de que le pone límites a la alianza, a la alianza interna, digamos, para confluir en una lista de unidad. O el esqueletismo paladar negro, como se suele decir, ya es un lugar común en la política. Yo la verdad nunca he tenido la posibilidad de hablar con el gobernador, pero yo no veo eso por parte de la dirigencia del esqueletismo, no veo esa resistencia. ¿No hablan ustedes los diputados nacionales con el gobernador? Yo particularmente no he hablado nunca, me he cruzado en un acto, nos hemos saludado cordialmente, pero no he tenido nunca una conversación con él. Sí, con muchos dirigentes muy importantes del espacio, con quienes hemos coincidido en algunas cuestiones, no coincidido en otras. Digo, bueno, de eso se trata la política también. Sí, de debatir, de discutir y de crecer, porque esa es la forma de crecer. Cuando ustedes dicen programas de gobierno y programas de acción política, si ahora no logran una unidad, pueden también en el 2023, cuando se elige el gobernador, tratar de imponer, lo cual sería novedoso en Córdoba, un candidato a gobernador. Sí, yo creo que... o una candidata. O una candidata. Yo creo que... Se está anotando usted, me parece. No, yo lo que creo que... Sería bárbaro, sería una muy buena candidata, muy linda además. Creo que hay mucho para discutir, mucho para discutir sobre Córdoba, que hace mucho tiempo que no se discute. Creo que hacen falta generar espacios donde se piensen proyectos políticos, donde haya participación de la dirigencia en esas discusiones y donde se pueda también sumar a sectores tan importantes como el sector universitario, que es una usina enorme de pensamiento en nuestra provincia, que en este momento no está haciendo parte concreta de ningún proyecto. Ha perdido influencia en la universidad como fuente generadora de ideas. Pero yo creo que eso, la verdad, que le hace mal a la política. Que un sector tan importante y con tanto prestigio y con tanta trayectoria como el sector universitario de Córdoba no pueda ser parte de un proyecto político teniendo protagonismo y siendo un poco los que tracen los lineamientos técnicos de lo que se quiere llevar adelante como política pública, creo que nos debilita. Tenemos ahí un potencial enorme y creo que hay que usarlo. Y el patria es un espacio para que puedan empezar a pensar. Esa usina de ideas necesaria para generar propuestas de políticas públicas puede ser el patria, sin lugar a dudas, en Córdoba. ¿Te gustaría de nuevo dedicarte a la política? Sí, me gusta, me gusta. No lo descarto como una actividad en el futuro. Lo interesante es poder dedicarse, como hace la diputada, a tratar de poner un granito de arena para intentar cambiar algunas cosas en la sociedad que necesitan ser cambiadas, como veníamos hablando, sobre todo de esta situación de tanta desigualdad entre la clase dirigente y el común de la gente. La clase dirigente me incluyo yo, los políticos, los jueces, el poder ejecutivo. Creo que hay que horizontalizar más el poder y dárselo un poco más a la gente. Sí, es interesante. ¿Por qué crees que es tan descarnada la interna en la justicia federal? Es histórico. Eso yo creo que existe un espíritu que sobrevive a los cambios. Hacemos los enfrentamientos. Sí, pero a veces no llegan, son enfrentamientos a veces que trascienden a los medios. Yo te voy a decir una cosa, porque yo también he estado varios años en la justicia de la provincia y conocemos gente en común que ha estado también. En la provincia pasa también, en la justicia de la provincia. Tiene un perfil más bajo. Conozco casos de camaristas que integran un tribunal, tres, que no se hablan. Es bravo eso, ¿no? No hablarse con el colega. En la provincia. En la provincia. Entonces, pasa en todos lados. Y en la justicia federal se denuncia. También, también. Bueno, entonces... Es insólito. Son situaciones que a veces ocurren en los cuerpos colegiados, ocurren en los ministerios también. Hay ministros que se odian, parece que fueran de otro país. Hay ministros que creo que a veces le dan información a los medios en contra de las irregularidades o las situaciones complicadas de otro ministerio para que lo trascienda a un medio, pasen el poder. Yo hace mucho que soy periodista y cuando más notorio fue eso y más público se hacía, era durante el Menemismo. Y Córdoba, para Menem, tenía una importancia especial porque se había formado acá, había estado derecho acá. Entonces, los medios de Córdoba y sobre todo el diario La Voz, donde yo trabajaba, él se crió con eso. Y nosotros recibíamos los mismos papers que recibían los medios nacionales muy importantes. Y hablaban los ministros para cuestionarse a los otros. Era una cosa, suele pasar, pero en esos años... Que es lo que nosotros debemos, de alguna manera, cuando integramos las clases que están en el poder bien entendido, debemos atender. Las ciudades grandes, Córdoba tiene problemas con la seguridad, lo vemos a diario, con la educación a veces. Con la distribución de la riqueza. Básicamente con la distribución de la riqueza. Donde nosotros nos subimos a un auto con aire acondicionado, vemos casi por el costado, nada más que a veces con los limpiavidrios, la pobreza brutal que hay en la Argentina, hay un 20% de pobreza. Entonces, debemos hacernos carnes... No, casi 50. Un 20% debajo de la línea de pobreza. Ah, debajo de la línea de pobreza. La indigencia, claro. La indigencia. Entonces, creo que esta es la función que debemos tener a quienes les toca la situación de poder. Aún siendo jueces o fiscales. No es cuestión de ser legisladores. También debemos tener una mirada sobre una situación social que nos atañe a todos. Aunque más no sea por interés personal de que no me roben. Bueno, nos ocupemos de este tema. ¿Para qué no me roben a mí? Pero nos ocupemos. Debería ser una preocupación cotidiana. Y para eso sirven estos espacios de debate. Para ir hacia políticas básicas para todos. Que creo que es lo que a veces a la Argentina le está faltando. Estos acuerdos de todos los sectores políticos para no ir y volver. Porque hoy, por ejemplo, ustedes estaban, están tratando, ustedes diputadas y el Senado en este momento, la ley de interrupción del embarazo. A lo mejor viene otro proyecto político dentro de 5 años y la deroga. Sí. Entonces, Argentina es un país muy pendular en cuanto... No hay un acuerdo de decir, bueno, en el año 2050 vamos a producir 20.000 toneladas de acero. Sea quien sea, venga el peronismo, venga el pro, venga el fulano. Sí, un piso de derechos, políticas de Estado a largo plazo. Políticas de Estado. Sí, sí, sí. Sin acuerdos comunes. Entonces viene uno y barre todo lo que hizo el otro. Todas las conquistas acerca en este momento, que es tan importante, que es la distribución de la riqueza. Que este es el gran debate nacional. Los sectores, las corporaciones de los sectores de poder, se resisten a seguir siendo más millonarios. O sea, ¿la llegada de la vacuna condiciona de alguna manera el éxito político o el éxito de la gestión de Alberto Fernández? No, yo no creo que sea. Esto para terminar porque se nos fue la hora. No creo que eso puntualmente sea lo que condicione. Yo creo que las políticas que se desarrollen para poder salir de esta crisis tan profunda ocasionada por la pandemia son las que van a marcar el éxito o no. Las políticas sanitarias y las políticas sociales. Y las políticas sociales, claro, por supuesto, es lo que decíamos recién. La pandemia llevó a más de un 50% de la población a la pobreza. Bueno, hay que salir de ahí. El arreglo con el fondo es otro tema importante. Pero ha sido un enorme logro por parte del Gobierno Nacional haber podido, haber tres puntos del PBI involucraba el pago de los intereses de la deuda. Ahora es 1.3, esos casi dos puntos del PBI ahora van a inversión a obra pública, ahora van a inversión a salud, a educación. Digo, creo que por ahí no se mencionó lo suficiente o es muy difícil de entender para la gente también porque estas cosas son difíciles de comprender. Sí, además de la dificultad que tiene, hay un contexto específico que la gente está viviendo con temor. Sí, claro. Porque no le estás temiendo a la pobreza. Le estás temiendo a la muerte. Le estás temiendo a la muerte. Claro que sí. Eso es lo que le pasa a muchísimas veces. Pero mirá que atinado fue esos 45 días de aislamiento total para poder fortalecer el sistema sanitario. Si no, esto hubiese sido un desastre absoluto. No teníamos ni siquiera Ministerio de Salud, ni hablar del nivel de desmantelamiento que había en el sistema público de salud, no había nada. Bueno, se pudo fortalecer y eso fue muy atinado porque a partir de eso nos pudimos enfrentar a la pandemia en términos sanitarios, bueno, con todo lo que significa, pero nos pudimos, lo pudimos sobrellevar, lo pudimos gestionar de alguna manera. Está bien. Gente, les agradezco muchísimo a los dos. Ha sido un placer tenerlos en el programa. Ya somos un equipo. Son un equipo porque, curiosamente, nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, pero han estado ellos los primeros meses del año y también los invitamos a los dos al mismo programa. Pero había picada. Bueno, pero no había pandemia. No había pandemia. Es verdad. Gente, un placer. Gracias, Eduardo. Que tengan felices fiestas y feliz año nuevo, por supuesto. Gente, nos reencontramos el domingo que viene en el último programa del año. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.